Nena, súbame la quena Y todos los guachines con las palmas arriba Palmas Lleva Lorena Toca la quena La cumbia Corre en tus venas Qué bien que tocas, amor Qué bien que tocas, amor Qué bien que soplas Lorena Tocando la quena Lorena Es profesional La cumbia Corre por tus venas Lorena Qué bien que tocas, amor Qué bien que tocas, amor Qué bien que soplas Lorena Sobame la quena Sobame la quena Sobame la quena Lorena Sobame la quena Nena Sobame la quena Nena Sobame la quena Lorena Tocando la quena Lorena Tocando la quena Lorena Sobame la quena Sobame la quena Sobame la quena Solame la quena ¡Súbame la quina!